Viajar El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de papá nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora toquemos la bocina chicos El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de papá nos iremos a pasear Toco la bocina en cualquier esquina Para no hacer ruido Le pongo sordina Y ahora toquemos la bocina